hola qué tal amigos cómo están mi nombre es rodrigo escudero bien hace como dos semanas aproximadamente mucha gente preguntaba cómo podían meterle samples sonidos a sus baterías eléctricas para que sonar al mejor y yo todo re guacho re orgulloso le mandaba un link de un vídeo que ya había hecho y me pongo a verlo de nuevo el vídeo y me doy cuenta que es muy difícil o por lo menos para alguien que está recién comenzando con esto pues son muchos pasos ya tiene que conocer contact ya tiene que conocer efectos programación y todo así que entiendo porque mucha gente se hacía lío para poder programar una batería electrónica con una pc y con nuevos sonidos con samples porque era complicado así es que hoy lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla mucho más divertida y con una aplicación totalmente gratuita por supuesto hoy me está acompañando la ahí está la batería eléctrica de nuevo pero bueno para actualizar ese vídeo voy a hacer todo de nuevo como si recién estuviéramos viendo este tema por primera vez así que vamos a conectarla descargar el programa meterle samples programar todo para que nos quede de 10 así que si quieres saber cómo mejorar el sonido de tu batería electrónica en este 2021 y de manera gratuita bueno ahora luego de conectar ya el cable usb a la batería pues lo que tengo que hacer es conectar ese cable usb a la computadora aquí voy a empezar técnicamente a instalar este nuevo dispositivo y en el caso pues que no te funcione así con simplemente conectarlo pues vas a la página web del fabricante de tu batería buscas el driver de tu dispositivo lo descargas lo instalas y al conectar la batería a tu computadora pues tiene que aparecerte este cartel si este cartel nunca te aparece pues no está instalada y no te va a funcionar y como dije también podemos usar el otro cable que ya habíamos visto en el vídeo anterior en el caso de las baterías que no tengan pues usb no pues simplemente que tengan las conexiones de midi entrada y midi salida pues si ese es el caso simplemente como dije conectamos in en out out in in en los pines del midi y el usb derecho a la máquina que supuestamente lo va a agarrar luego de unos minutos ya reconocido entonces el nombre de mi batería y le ha puesto de drummer y listo ya está ahora sí vamos a descargar la aplicación que vamos a utilizar para este fin nos vamos a la página de decomposer punto de barras y tala donde aquí tenemos nuestro instrumento es el cita la es totalmente gratuito y simplemente le van a dar clic al botón donde dice descargar cita la for windows en este caso porque me lo ha reconocido sino más abajo están las opciones para descargarlo en varios otros sistemas operativos y ya vemos que entre en alguna de sus novedades pues puede seleccionar parte del audio ya tiene formato para protools tiene los automatic multi output en reaper bueno todas esas cositas vamos a ver más adelante porque lo queremos ahora es tocar entonces lo descargamos de aquí lo instalamos y listo no tiene otra cosa que hacer no tiene registro ni clave ni correo electrónico nada lo descargas y listo ya con el cita la abierto pues me va a aparecer así y amablemente ya me trae un kit de batería de una 808 pero entonces qué es cita la buena cita la es un drum sampler pad o sea una batería de pad a base de samples en la que tú le puedes poner tus muestras de sonido las que tú quieras te va a dar hasta 16 pad que son justamente estos cuadraditos que tenemos aquí y algunas ediciones muy sencillas y muy útiles para esos pad ya vamos a ver primero lo primero a decirle a así tal a que me reconozca la batería entonces vengo aquí a los botoncitos de tres puntitos aquí arriba le doy a le doy a mostrar audio midi settings o sea referencias y en la parte aquí donde dice midi pues le voy a dar al edram que es la batería que tengo ahí y bueno las configuraciones de audio con tu tarjeta de sonido la que tengas si usas asio mejor pero como estoy grabando el vídeo lo voy a dejar así nada ahora técnicamente al momento de tocar la batería pues ya tiene que sonar aquí así tal todos estos cuadraditos que tenemos aquí son parches bien son pad donde le puedo colocar sonidos ya trae unos cuantos de entrada nada más como para ir probando pero voy a observar algo que al momento de tocar la batería como que van a sonar en un orden aleatorio no voy a estar tocando uno detrás de otro según los parches que pasa que la batería está programada con ciertas notas que no corresponden a las que ya tiene el cital acá entonces por ejemplo si quisiera tocar el bombo en este parche pues tendría que programarlo pues como le hago entonces le doy clic derecho aquí al parche donde quiero cambiar la nota voy a mapa general midi y voy a buscar la nota aquí están las notitas que corresponden a ese pad para tocarlo en este pad pero si no conozco los nombres de cada uno de los pad pues directamente voy a presionar control m y se me va a abrir el editor de midi entonces por ejemplo tengo este aquí y le voy a decir que lo toque con este le doy un golpe y ya quedó grabado el snare ahora aquí lo voy a tocar aquí y voy a y voy a querer que lo toque con este otro parche vamos a probar hasta ahí vuelvo a poner control m y técnicamente aquí está el kick y en el otro estar el snare vamos a probar listo entonces simplemente control m es muy similar a lo que habletón seteamos cada uno de los parches y listo eso voy a hacer ahora para que ya quede los parches seteados y listo entonces ya tengo programados mis parches en mi batería ahora pues como le cambio los sonidos y lo que quiero es buscar nuevos sonidos y mejores para lo que ya tenía esa cosa tranquilos ahora lo que vamos a hacer es poner los sonidos que nosotros queramos a estos para hacerlo muy sencillo clic derecho otra vez en el parche que quiero cambiar el sonido y le puedo dar o cargar sample y me va a abrir toda una ventana de explorador para buscar donde tengo mis sonidos o más rápido más aconsejable le voy a dar clic derecho también y voy a dar a buscar sample aquí voy a decidir en donde tengo mis samples tengo en de samples librería bueno yo tengo todos mis sonidos en un lugar muy lejano y vamos a utilizar por ejemplo las percusiones que son gratuitas de la oreano larsen a ver para mejorar automáticamente esto vamos a poner por ejemplo aquí y mal aquí esto y ya tengo el primer sonido seleccionado de 10 si quiero navegar entre los sonidos de esa misma carpeta pues ya no tengo que hacer el mismo procedimiento de clic derecho y buscar uno por uno aquí ya me pone dos botoncitos uno a la izquierda y otro a la derecha donde me va a permitir ir cambiando los sonidos de esa carpeta y escucharlos a medida que los voy cambiando trucazo 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 si quiero hacer lo mismo con otro parche técnicamente tendría que darle clic derecho volver a buscar por carpetas y aunque ya tienes aquí algunos recientes que has utilizado tienes que volver a hacer el mismo procedimiento pero para hacerlo más sencillo y grábenselo bien puedo hacer esto al sample que tenía anteriormente que yo había elegido lo sostengo con control y lo arrastro hacia el parche que sigue lo que hice es clonar lo tengo ese mismo sample en dos parches diferentes y si quiero cambiar el sonido de alguno de los dos pues directamente navego tocando ese parche entre los botoncitos de izquierda y derecha para que siga buscando en la carpeta los sonidos que quiero y de esta manera voy llenando todos mis pads de sonidos para poder llenar toda la batería con sonidos vamos a ver ediciones rápida tengo aquí un par de controles que me van a poder ayudar a editar ese sonido para que me quede mejor no entonces por ejemplo primero tenemos el share que lo que hace es como controlar justamente lo que vendría a ser el ataque y el release al mismo tiempo o sea si lo doy para acá va a controlar el ataque para que el sonido tenga menos ataque y si lo pongo para la izquierda pues me va a cortar un poco más el release lo va a ser más seco tuning puedo mover el tono de ese sample y hacerlo o más agudo para la derecha o más grave hacia la izquierda volumen ya sabemos todo lo que es el volumen es bajarlo o subirle la intensidad a ese sonido compresión puedo comprimir de una manera inteligente en este caso este sample bien y ahí me va mostrando en la gráfica cómo va a quedar la muestra a medida que lo voy comprimiendo fíjense que tiene un buen ataque de entrada se nos se come el ataque del sonido lo deja pasar un poquito tono ojo no tuning tono acá lo que va a hacer es como una especie de ecualización inteligente donde me va a permitir si voy para la derecha cortar un poco los graves y si me voy para la izquierda me va a cortar los agudos en medio de todo ese procedimiento hizo una campana no y si me voy para abajo de paso también me lo baja al sonido no también hace una campana para abajo y aquí muchos bateristas se van a poner contentos porque también tiene un botón de paneo donde pueden agrupar por así decirlo los sonidos algunos para la izquierda otros para la derecha y esto es genial porque muchos solemos agrupar por ejemplo el bombo en un canal en el l por ejemplo y todas las demás percusiones en el r para que el momento de la mezcla de la consola cuando vamos a tocar en vivo pues me mezclen el bombo por un lado y todos los demás sonidos con otro nivel está súper bien esto que le hice a este sample se lo puede hacer a cualquier otro sample simplemente tocando y bueno volviendo a editar toda esta parte bueno pero como guardo toda esta programación que hice porque me puedo haber pasado toda una tarde programando esto y que queda cuando lo cierro se desaparece o que no por supuesto puedo guardarlo entonces vengo aquí pues voy aquí a los puntitos a las opciones y le voy a dar si es la primera vez que lo voy a guardar a sabe kit y si ya lo guardé anteriormente y quiero hacer una reedición le pongo a save kit as me va a preguntar dónde lo va a guardar y le voy a poner un nombre por ejemplo y está guardado y los kits van a ir apareciendo aquí arriba entonces puedo ir cambiando entre mis diferentes opciones de kits y lo guardan todo en una sola carpeta mucho mejor para que no anden teniendo los kits desparramados por todos lados bueno pues hay una última cosa que me gustaría intentar y es justamente probar esta batería en una de estas computadoras bien chiquititas que sabemos que son muy limitadas y no necesitar una super máquina para hacer funcionar esto así que vamos a armar todo en esta y vamos a ver qué tal sale y bueno amigos ahí está entonces logrado el tutorial espero que les haya gustado muchísimo el link para descargar esta aplicación obviamente está aquí en la descripción del vídeo también voy a compartir un par de enlaces donde pueden descargar algunos de estos sonidos que escucharon en todo el vídeo y creo que hasta el día de hoy siguen siendo gratuitos lo voy a revisar luego cualquier cosa lo digo abajo no te vayas sin dejarme un like un comentario compartir el vídeo porque todo eso me ayuda muchísimo a mí a poder seguir estando aquí en youtube más abajo te dejo mis redes sociales donde voy a estar compartiendo vídeos donde toco con este nuevo sistema con el citala y la batería eléctrica así que nada sin más nada que decir me despido de todos ustedes mi nombre es roberio jueguero y hasta la próxima chau chau y 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